Lucas, ¿qué decías de la abuela Nilda recién? ¿Qué decías? ¿Que vos la extrañás a la abuela Nilda ahora? Mami, que no me la coma toda. Ok, Lucas. ¿Qué? ¿Vos me dijiste que querés hablar con la abuela Nilda? ¿Eh? Ahora. ¿Ahora querés hablar con ella? ¿Y por qué? Contame. Contame. Porque quiero. ¿Y por qué querés? El café está frío. Se le puso el cerebro. ¿Luki? Brain freeze. ¿Vos por qué querés hablar con la abuela Nilda? Mami, a ti está... Estás muy joven para tomar café vos. Papi, tráigatela esa. Papi, dales un poquito. Ok. Tráigatelo. Espera a ver si te den brain freeze. Oh. No, pero todavía no podés ver nada. Después te muestro. ¿Vos me contaste algo que querías ver a la abuela Nilda? No, déjame pensar, déjame pensar. La abuela Nilda. 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 ¿Qué dijiste? Nilda. Nilda. Dale. Lucas, te llevo a la escuela de vuelta. Subite. Lucas. Yo no estaba... ¿Qué querés decirle a la abuela Nilda vos? Baja la cabeza para ver. Yo te muestro. Dale, decime qué querés. ¿La llamo o no la llamo a la abuela Nilda? ¿Qué le vas a decir? Hola, abuela Nilda. ¿Y qué más le vas a decir? Ay, abuela Nilda. ¿Eh? Decíle a la abuela Nilda, ¿qué le vas a decir? Ay, escupiste todo. Dale, habla a la abuela Nilda. Hola. Decíle algo, ahí te está viendo. ¿Qué? Te está viendo ahí. ¿Me sirve un botoncito rojo? Sí, sí, que no lo toques. Decíle, hola abuela Nilda. Hola, abuela Nilda. Le da un besito. Decíle, te extraño. Te extraño. Lo chino esos, ¿eh?